El gran Ronaldinho Tengo una admiración por él, es que como se esfuerza siempre en sacar lo mejor de sus compañeros Juega bien él y hace jugar bien al equipo Ya puedes estar ganando, perdiendo 4-0, es que no se relajan jamás Puyol demuestra que es el capitán Tampoco es el más técnico, pero es inteligente Y solo con su velocidad y su agilidad hace muchos goles Y bueno, además es generoso con los compañeros, que eso es muy importante en un delantero ¡El balón le llega a Larsson! ¡Qué genialidad de Larsson! Bueno, ya has podido estudiar las alineaciones Julio, ¿a quién te gustaría destacar? A Luis Enrique, destaco a Luis Enrique porque es el equivalente hispano del futbolista total Después de haber jugado en todas las posiciones prácticamente Salvo de defensa y portero, ha jugado en todos los sitios Es un jugador con carisma además y yo creo que es un líder ¡Vaya ocasión para Luis Enrique! ¡Qué genialidad de Luis Enrique! Solo voy a tener los ojos puestos en el gran Rivaldo Rivaldo, el brasileño, es una maravilla Y si le acusa de ser demasiado egoísta, cosa que no entiendo Porque la verdad yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, se le acusa Su registro es impecable, una zurda magnífica ¡El balón le llega a Rivaldo! ¡Intenta una tijera! ¡Qué genialidad de Rivaldo! ¡Qué genialidad de Rivaldo!